Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias porque se incendió un autobús charter que transportaba estudiantes de la Universidad de Alabama. Esto ocurrió en Mississippi, pero a pesar de que el vehículo quedó completamente calcinado, afortunadamente nadie resultó herido. Este hecho ocurrió en la localidad de Moselle cuando el autobús regresaba a Alabama desde Nueva Orleans y chocó con un objeto en la carretera que el conductor no pudo esquivar. Posteriormente, el autobús comenzó a incendiarse, pero afortunadamente todos pudieron salir a tiempo. Un avión de la compañía Delta descargó combustible mientras volaba sobre una zona habitada de Los Ángeles, California, cayendo incluso sobre varias escuelas.